¡Ey, querida hija mía! ¿Cómo estás, mi hermosa? Yo sé que estás muy bien, muy bella, radiante, hermosa, feliz, contenta, disfrutando la vida como cada día lo haces. Yo te digo eso porque yo estoy igual, yo estoy muy feliz, muy contento, no sé si radiante, yo me siento radiante, hasta me siento casi, casi que más joven que el día de ayer. Oye, mi hermosa, te mando este video porque te quería platicar una historia. El día de hoy, como tú sabes, yo ahorita estoy estudiando, yo sigo estudiando, aunque ya tengo canas y ya estoy viejo, sigo estudiando porque me encanta. Y el día de hoy me sucedió algo muy hermoso y eso lo quiero compartir contigo para que lo tomes como un consejo, como una reflexión, como una simple idea, como tú lo quieras tomar, mi hermosa. El día de hoy entregué un proyecto en el cual estuve trabajando mucho, mucho tiempo. Estuve trabajando durante días, durante noches, durante semanas, durante meses y se juntaron los meses y por fin terminé una pequeña parte de ese proyecto. ¿Y qué crees? Lo entrego, me lo revisan y me dicen que me fue muy bien. Y eso a mí me llena de orgullo, de satisfacción, de gusto, porque las personas que me están ayudando con este proyecto son personas que saben muchísimo del tema, son muy buenas personas, saben muchísimo de un chorro de cosas de la vida y para mí es muy gratificante que aquellas personas que saben mucho reconozcan el trabajo y el esfuerzo que yo estoy haciendo. En realidad yo no lo hago para que me aplaudan y me reconozcan. Eso no me termina encantando, la verdad. Hay gente que es para la cual es muy importante ese tipo de cosas. En mi caso no. En mi caso es más bien que reconozcan mi capacidad de hacer nuevas ideas, mi capacidad de escribir, mi capacidad de pensar, etcétera. Para mí eso sí es muy importante. A lo largo de tu vida tú vas a ir descubriendo tus capacidades y qué cosas vas a querer que los demás reconozcan. A lo mejor te van a decir, oye, yo te voy a reconocer con dinero y tú vas a decir, la verdad, el dinero para mí no es, pues no es relevante, no es fundamental, como en mi caso. Poco a poco vamos a ir viendo cómo funciona eso y si tú lo quieres, yo no te voy a obligar a nada. Ahora podemos ir de la mano a reconocer qué tipos de lenguajes expresivos son los que a ti te favorecen, etcétera. Pero la intención del día de hoy no es esa. La intención es justamente platicarte eso. Me tiene muy emocionado, me tiene muy contento. Me voy a tomar unas vacaciones. Mira, genial es porque estuve trabajando mucho, muy desvelado. Mi cerebro está como muy, muy agotado. Y es bueno trabajar mucho, pero también descansar mucho, aunque no todo el tiempo. Lo mejor es tener un balance, estar balanceados, algo que nos funcione para poder hacer las cosas durante mucho tiempo a lo largo de nuestras vidas. Y el consejo, la moraleja, la historia que te quería platicar es, pues que el trabajo y el esfuerzo nos dan resultados siempre y cuando lo hagamos por un fin común o por un bien común. Y también tomando en cuenta a los demás. ¿Te acuerdas que te he mandado libros? Perdón, te he mandado cuentos. Por ejemplo, como este, que dice respeto. Como este, que dice justicia. Te mandé otro sobre honestidad y así muchas cosas. Y aquí el mensaje que te quiero compartir es que es muy bonito cuando te esfuerzas, cuando haces las cosas y ayudas a los demás. Esa es la intención por la cual yo estoy haciendo este trabajo. Que este trabajo en realidad es un proyecto muy grande. Ya con el tiempo lo irás viendo. Y a mí me gustaría que tú consideraras incorporar eso en tu vida. Por supuesto, a distintas formas, en distintas formas, en las distintas etapas que tú tienes en tu vida. Escuchas al perro. Hay un perro que ladra muchísimo. Perdón. Por ejemplo, si tú te esfuerzas en conocer, explorar y jugar cuando eres pequeña, como lo eres ahorita, vas a ver que el mundo va a resultar un lugar mágico, un lugar hermoso, un lugar súper interesante para explorar. Y eso es resultado de tu esfuerzo como persona. A lo mejor no parece un proyecto, pero en realidad tú todos los días haces proyectos, conoces cosas, sonidos, olores, sabores, formas, figuras, texturas, un sinfín de cosas estás conociendo. Y eso fortalece el proyecto más importante que tú tienes, que eres tú. Tú eres tu mismo proyecto de vida. Entonces, mi pequeña hermosa, te quería comentar que todo el esfuerzo que hice, todo, 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 lo hice pensando siempre en ti. Me encanta trabajar por las noches, por las mañanas, por las tardes, acordándome de ti, pensando mucho en ti todos los días y casi todo el tiempo. Por supuesto que hay momentos donde estoy muy concentrado, mira, muy, muy concentrado en hacer otras cosas. Pero en cuanto se me va esa concentración, me acuerdo y digo, ¿cómo estará mi pequeña hermosa? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará jugando? ¿Qué estará comiendo? ¿Qué estará viendo? ¿Qué estará oliendo? Tocando, etcétera. Y este proyecto lo hice pensando en ti, bueno, este pedacito de este gran proyecto. Y vas a ver que es muy importante hacer las cosas con un sentido, con un motivo y dedicarlas. Yo le puedo dedicar un proyecto a una buena causa, a que haya más árboles en la calle, a que haya menos personas que tengan hambre, a que haya menos personas con enfermedades mentales, que es un poco lo que yo estoy haciendo a mi manera, con mi proyecto, para que en realidad al final hallamos más personas que estemos felices, que tengamos bienestar. Esa es la idea. Entonces, pequeña mía, acuérdate que esto que estoy haciendo porque yo quiero, lo hago por ti. No me están obligando, lo hago por voluntad propia. Mira, y vas a ver que va a ser, tu nombre va a ser el primero que va a aparecer ya cuando termine ese proyecto y cuando esté así como en un libro, lo vas a abrir y adivina qué va a decir. Va a decir para Luisa. No sé todavía qué le voy a poner, pero va a decir para Luisa. Y mira, no importa si tengo más hijos, no importa, ellos no tienen que saber esto ahorita, pero tú eres mi súper, súper niña favorita, hermosa, preciosa. Claro, es bien importante también ser compartidos, no caer en el egoísmo y decir somos las únicas personas que le importamos a alguien y se acabó. Por supuesto que no. Tú sabes que yo también tengo afecto y amor por otras personas. Por ejemplo, tu abuelo Marco, tu abuela Mine, tu tía Aurora, tu prima Lucía, tu tío Fran, tu tío Picos, tu tío Arturo, tu prima Adriana, tu primo Rafita. Es decir, hay infinidad, infinidad de personas por las cuales yo siento afecto que no necesariamente son ni mi familia ni mis amigos, ¿no? Es muy interesante eso. Pero en este caso específico, yo contigo, mira, todo el afecto y admiración del mundo y te dedico a este logro. Es un logro que está inspirado y motivado en ti. Probablemente resulte muy, muy aburrido leer lo que escribo hasta que ya seas muy grande. Muy grande me refiero, no sé, a lo mejor unos 20, 25 años. Porque para todo hay edades. Es decir, yo puedo, es que estoy buscando un libro, mira. Yo te puedo dar a ti este libro y me vas a decir, oye, ¿qué libro tan aburrido? No tiene dibujos y son puras, puras cosas que no entiendo. Y pues, por supuesto que es aburridísimo. Pero si te doy este que acabamos de ver, que tiene ilustraciones, para ti va a ser mucho más interesante. Entonces, mi pequeña, todo a la vez, con esfuerzo y siempre considerando a los demás y a las demás. Porque ahorita está de moda decir los y las. Vamos a ver en 20 años este video, si siguió de moda o ya se quitó. Entonces, bueno, es eso, mi pequeña. Estoy muy orgulloso de mí. Estoy muy orgulloso de ti también. Y te quiero también dar este mensaje. A mí me encanta estudiar. Yo lo haría por mucho tiempo más, pero no puedo hacer eso todo a la vez. Hay que poner límites. Es muy importante decir, hasta aquí, hasta aquí llegamos. Y si a ti te gusta estudiar en el futuro, tienes todo, todo mi apoyo. Y seguramente yo te voy a ayudar mucho con eso. Pero tú puedes decir, la escuela no es tanto para mí. Yo mejor quiero hacer cosas con las manos. Y te voy a ayudar. Cosas con las manos lo hacen, por ejemplo, los artesanos, los reposteros, cuando hacen pan o pasteles dulces o comida. Los mecánicos, cuando arreglan automóviles. Los jardineros, cuando cortan las hojas. Los zapateros, cuando están haciendo los zapatos. O puedes decir, a mí lo mío, lo mío es hacer cosas con mi cuerpo. El cuerpo es de las cosas más sagradas que tenemos. ¿Quiénes hacen cosas con su cuerpo? Muy interesante. Los y las bailarines, y bailarinas voy a decir en general, porque me da mucha proje meterme en eso. Los bailarines, los actores de teatro, los actores que hacen así, estoy muy enojado. Y luego le hacen, estoy muy feliz. Muy enojado. Muy feliz. Ellos trabajan con todo su cuerpo. Los artistas que pintan y que ellos mismos son una obra. Los deportistas que corren, utilizan su cuerpo para patear balones, para jalar paracaídas, para usar tablas, para deslizarse. Es decir, hay muchísimas cosas que podemos hacer. Hay personas que deciden trabajar ni siquiera con su intelecto, ni siquiera con su cuerpo, sino con sus sentimientos, sus emociones, su corazón, por decirlo de cierta manera. Los terapeutas, los asistentes sociales, los psicólogos, los psiquiatras, y aquellas personas que están mucho más en sintonía y en cercanía con este lado espiritual. Por ejemplo, las personas que hacen meditación, que hacen yoga, las personas que están en los templos donde se practican algunas religiones, ellos trabajan mucho con el corazón y es con lo que sienten. Entonces, vamos a ir viendo la vida, qué caminos te lleva. Esto va a estar interesantísimo. Yo todavía no sé si vas a ser una excelente bailarina o una mala bailarina como tu papá. Yo no sé si los libros te van a gustar o vas a decir, fuchi, el caso es que tú encuentres aquellas cosas que te hagan feliz. Porque nada más importa que eso, tu propia felicidad. Yo no te voy a decir, ponte a leer porque es bueno. Para mí es bueno, pero a lo mejor para ti, ¿no? Y tú tienes toda la libertad de hacerlo. Pero acuérdate, pequeñuela, hay ciertos límites. Hay cosas que son positivas y hay cosas que son negativas. Entonces, mi labor, yo, Jorge, es encaminarte y guiarte e ir contigo de la mano para que encuentres todas aquellas cosas positivas sin imposición. Eso es súper importante. Nadie te puede obligar a hacer cosas que tú no quieres, pequeñuela. Claro, hay cosas que debemos de hacer porque así está estructurada nuestra sociedad. A mí, por ejemplo, no me gusta sacar la basura porque me da mucha flojera, pero es algo que tengo que hacer para vivir en armonía. A mí no me gusta pagar impuestos porque me quitan mi dinero. Pero yo sé que haciendo eso puede haber hospitales, puede haber calles. Entonces, bueno, hay unas cosas por otras. Y mi labor, la labor de tu mamá, la labor del resto de tu familia, es guiarte y acompañarte siempre, 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 considerando que tú estás al centro, ¿ok? Mira, voy a hacer un corazoncito. Ay, me quedo bien feo, pero bueno, ya lo hice. Entonces, este es el mensaje, pequeñuela. Yo te quiero ver crecer. Quiero que desarrolles toda tu potencia, que desarrolles todo tu devenir, que desarrolles todo aquello que sea bueno y positivo para ti. Y cuando te salgas un poco del camino, te vamos a encaminar de nuevo hacia esa vía muy exitosa para que seas una persona plena. Y es todo lo que te quería decir. Y hable mucho, mi hermosa. Acuérdate, te quiero, te amo, te adoro, te extraño. Si por mí fuera, yo creo que te tendría pegada aquí todos los días. Me acuerdo mucho cuando nos vayamos juntos. Me acuerdo mucho cuando vamos al parque a jugar. Y espero que esos momentos se repitan cada vez con más frecuencia. ¿Ok, mi hermosa? Muchos besos y nos vemos muy pronto, mi amada. Bye.